Hola, mi nombre es Linda Alvarez y el día de hoy vamos a contestar 5 preguntitas, 5 que elegí aleatoriamente de algunas inquietudes que tienen ustedes. Así es que, escuchen muy bien, paren bien la orejita que ahí les van las preguntas. ¿Qué creen? Estoy súper, súper feliz porque llegamos a más de 15 mil suscriptores. Muchísimas gracias. ¿Qué creen? Llegué a 15 mil, todo un reto para mí. Así es que muchas gracias por verme y compartir los videos y comentar. Así es que vamos a entrar de lleno a las preguntitas. Por ejemplo, Abril García dice, por fin el video que tanto esperaba, porque a veces me tarda un poquito, me dice que si le podemos dar algunos consejos de cómo elegir el vestido y sentirse más cómoda. ¿Cómo elegir el vestido? Ya habíamos hecho un videíto anteriormente dándoles algunos tips que esto aplica tanto a novios y para quinceañeras. Pero ¿cómo elegirlo? Recuerda muchísimo que tiene que ser a tu gusto. Tienes que respetar tu esencia, tu personalidad antes de que te impongas algún modelo que a ti no te gusta. En diversas ocasiones opinan muchas personas de cuál te debe de quedar mejor o cuál debes de elegir, pero no toman en cuenta el gusto que tienes, la personalidad. Entonces es muy importante que a la hora de elegir el vestido, es como que te sientes, te calmes un poquito y digas, ¿qué es lo que quiero proyectar ese día? ¿Cómo me quiero ver? Y en base a eso, haz una listita. ¿Qué esperas encontrar en un vestido? Para que te vayas enfocando a esos modelos. Algo que les comenté y es muy importante, por favor tengan la mentalidad o la mente abierta, que sean Pinterest, sean Google, por favor no las, como hay tanta información, como que se llena nuestra cabecita y acabamos confundiéndonos. Entonces es muy importante que sí tomes idea de estas partes, pero también es muy importante que tomes en cuenta tu presupuesto, o sea, cuánto pueden invertir en el vestido. Porque a veces salen vestidos que son espectaculares, hermosísimos y realmente no queremos invertir o nuestros papás no tienen la posibilidad de invertir en un vestido tan laborioso o que está tan costoso. Entonces, por favor, tomen en cuenta el presupuesto, si tengan esta lluvia de ideas, pero que te representen. No es un disfraz, es algo, el vestido es parte de ti ese día, no es un accesorio ni el disfraz, como te comentaba, entonces por favor, debe de tener tu esencia, tu personalidad. Tal vez eres de una personalidad romántica y ese día quieres verte otra, como, no sé, un color muy distinto, muy drástico, que no seas tú y que al final, con el paso del tiempo, digas, ay, creo que cometí un error al ver las fotos y digas, no, no era yo, ¿no? Respeta esa parte. Otra es que no empieces a buscar con mucho tiempo de anticipación, sé que te emociona demasiado y he encontrado ahí los comentarios de que les falta un año y medio, dos años o un año. Puedes esperarte hasta ocho meses, seis meses, puedes buscar el vestido, incluso da tiempo de mandarlo a pedir o en su caso, de que te lo diseñen a medida. Claro, si me ha pasado ahorita, he escuchado a algunas niñas que no querían fiesta y resulta que sí quiero y nada más me quedan dos meses y hacen correr a los papás, también sé consciente de eso. Sí se puede porque pueden encontrar en varias boutiques de tu localidad que ya existan los vestidos que están hechos o incluso también más adelante les voy a comentar de que también existe la opción de renta. Siguiente pregunta, me dicen, hola, ¿podrías hacer un video porfis de vestidos para pieles morenas? Me he encontrado mucho estas preguntas de que si tienen la piel trigreña, morena y todo, hicimos igual un videíto para pieles morenas. Recuerden, chicas, el estudio de color es muy profundo, nada más fue como un pequeño consejo que pude darles, me encantaría poderlas ayudar exactamente en darles el color, pero acá me mandan fotos y les agradezco mucho del tono de su piel y todo, pero ese estudio de color se tiene que hacer en persona. Entonces, lo mejor que les puedo recomendar es, por ejemplo, colocarte lienzos de telas de los colores que más gusta, te puedes ir a una tienda de donde vendan telas, invierte que te vendan, no sé, 25 centímetros del color de la tela que quieras, del color que más te guste y eso lo que puedes hacer es como acercártelo al rostro, donde no tengas joyería, nada, donde el cabello vaya completamente recogido, sin maquillaje y al acercarte a los colores te vas a dar cuenta con cuál es el que te favorece más, ese puede ser un tip. También en el video les comentaba que pueden usar estos lienzos de la tela en color plata y dorada y eso te va a decir, el color dorado es como si fuera, es un color cálido y el plata tiende al color frío. Y puedes buscar en internet esa parte como un círculo, bueno, que vienen varios colorcitos y ahí te va a indicar, mira, estos son colores fríos y estos son los colores cálidos. Entonces, conforme a eso, puedes como elegir lo que te decía, es los lienzos de tela y acercártelo al rostro, ¿va? Siguiente pregunta, no abandones mucho tu canal, ay, disculpen, pero voy a ser más constante. Porfis, mañana cumplo 14 y faltará un año para organizar mi fiesta y necesitaré saber muchas cosas. Me dicen acá, Alexia, ¿el palo de rosa se seguirá usando? Claro, recuerden que yo doy los colores de tendencia, no quiere decir que forzosamente esos colores tengas que usar, ¿sí? O que por ejemplo es invierno, pero si yo quiero un color que se usa mucho en primavera, lo puedes usar. Si es tu gusto, claro que lo puedes usar, tú eres la dueña, tú eres la protagonista de esa noche y puedes usar lo que gustes. O sea, si es que el palo de rosa se sigue usando, claro, el palo de rosa se usa desde mis años. O sea, que imagínate, ya tiene un buen. Pero claro, hay tendencias. Lo que sí les aconsejo es que siempre busquen modelos que son atemporales. ¿Qué significa esto? Que cuando tal vez pasen cinco años, tú veas el modelo o todo el contexto de la fiesta y digas, uy, se ve muy padre, me sigo viendo bonita y todo. Y no que caigas en el riesgo de decir, ching, creo que fallé en esto y no debí haberlo cometido. Como por ejemplo, en mi época, cuando cumplí 15 hace... Algunos ayeres, los hace como apenas, se utilizaban mucho los flecos que le llamaban como de ola o algo así. Que incluso nos poníamos el bote del spray acá y con el otro, shh, y se hacían unas cosas, así unos flecotas. Entonces, cuando veo esa foto digo, ay, qué fleco tan más feo. Entonces, es un peinado, elegí un peinado que era como del momento y la tendencia. Pues lo mejor hubiera sido que hubiera llevado como el cabello más hacia un costado. Que si veo la foto, pues no se marca mucho la época del año o el año en que me hice los 15. ¿Va? Siguiente pregunta. Ah, me dice aquí. Hola, buenos tips, gracias. Oye, ¿podrías decirme de qué color podría ser un ramo para vestido negro con plata? Pero el estilo es charro. Sí, acá es una temática charra, como están saliendo muchos. Si el vestido es completamente negro, o incluso hay vestidos charros que son blanco, con estos detalles en color dorado, plata, como son colores, digamos, que les va a combinar de todo, puedes elegir incluso un ramo de flores naturales que sean de varios colores. No forzosamente tiene que ser negro como tu vestido o, no sé, tiene los colores en dorado. No, no puede, o sea, no te inclines mucho a eso. Como es un color negro, puedes utilizar un ramo de colores o el color que más te agrade. O vaya, puedes ver, bueno, decoré con tonos lila. Entonces, el ramo puede ir en color lila. Yo le pondría un color más alegre porque la fiesta de charros, y acuérdate que como somos esta parte mexicana, somos de muchos colores. Entonces, juega con esos colores porque al tener un ramo de colores, le das un toque de alegría, ¿sí? Bueno, acá tengo otra preguntita muy interesante. Me han comentado y he recibido también la visita de mamás de quinceañeras y de las quinceañeras que si se utiliza la muñeca. Entonces, la muñeca que llevan y el va... Yo realmente tengo una niña y le diría no, no la usaría. O sea, se acostumbra, porque es una tradición de todos, de latinos también, de mexicanos, latinos y todo eso, que simulaba la etapa que cruzas de niña a mujer. Ya le iba a hacer así, a mujer. Entonces, se utilizaba en mi época, sí, porque pues como que en esa época se jugaba más muñequita y todo. Yo, en lo personal, tengo una niña y no haría esa parte de bailar con la muñeca. Actualmente, o sea, ya no se usa. Le comentaba a una mamá, sí, es que tengo la muñeca ahí guardada que le quiero dar a mi hija y que tiene como dos años que la compré y todo. Padrísima. Pero ya no bailen con la muñeca, o sea, ya no es necesario, ni siquiera que la vistan igual. Pueden hacer, en este caso, como una ceremonia, hay otras tradiciones que les cambian, por ejemplo, de no tener nada, las coronan. Pueden hacer igual esto. Bueno, vamos a entregar la muñeca por parte de la mamá, se la va a dar a la hija o el papá o la hermanita, si tienen una hermana pequeña, y entregarle simbólicamente la muñeca y ya. Y se puede pasar ahí desapercibido ese evento. Pero esta parte de bailar con la muñeca, acá depende de cada una de ustedes, de su personalidad. Les vuelvo a comentar, en lo personal, con mi hija, María, realmente omitiría esta parte de las muñecas y esa parte de que bailan tantísimo. Otra pregunta. ¿Por qué el ramo tiene que ir a la altura del ombligo? A la altura del ombligo que les comentaba en el video, donde les digo cómo manejar el ramo que va a esta altura. Eso te ayuda a enmarcar un poco más tu cintura. Y además, no tapa lo que es el talla del vestido, ni tapa lo que es el área de la falda. Y recuerda que es un accesorio, es un complemento. Y es para que se vea como que todo muy bonito y en armonía, se va a ver muy bien el vestido, se van a ver los detalles. Y también el ramo, en este caso, que va como accesorio, y va en la parte de acá. Y les recordaba que el codito lo vamos a poner hacia atrás, no como jarrito. Entonces fueron, creo que, mis cinco preguntas. No sé si me pasé. Si me pasé, pues ya les regalé una extra. ¿Va? Ahora, quiero comentarles que me he puesto las pilas. Así es que he leído todos los comentarios, todos, 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 tanto de Instagram como de YouTube. Y vamos a atender próximamente a una experta en flores. Sí, en flores, porque como está en tendencia esta parte de decorar con flores, con follajes y todo, nos va a comentar qué es lo que viene para el 2019. También me han pedido mucho acerca de cómo hacerle para buscar la temática de los 15 años y también el vestido. Eso también se los traigo. Me han dicho, fotografía linda, algunos tips para posar y todo eso. También vamos a hablar de fotografía y de acerca de los openings. ¿Qué son los openings? Así es que si no sabes, bueno, sí saben muchos, pero si no, o tenemos algunas dudas, porque también a veces algunos haters ahí me colocan, ay, nos hablas como si no supiéramos ni nada. Trato de ser como que aterrizar más el lenguaje para que me puedan entender todos, tanto de acá de México como a las seguidoras que tengo de Perú, de muchas partes, hasta Estados Unidos. Hace unos 15 días tuve una visita de una niña de 15 años, una quinceañera de Estados Unidos. Así es que les agradezco mucho. Y otra vez, llegamos a 15 mil y esto se logró gracias a ustedes. Y en honor a eso, me corté el cabello. Así es que si están viendo, ya estoy estrenando un look nuevo. Me maquilla, acuerden, me maquilla mucho, un poquito. Eddie Ruiz es el que me arregla, porque sí, a ver si sinceramente necesito un zarpazo de tigre por la ojera y todo, de ser mamá. No saben, esas criaturas me desgastan mucho. Es que no se pueden perder los próximos videos. ¡Adiós!